Bienvenidos a mi canal, hoy estoy jugando flopa con otro jugador Flopa es bien raro porque, bueno, si no le das de comer en tiempo, te explota Está bien raro eso Ahorita solo tengo 2 dólares, no sé por qué Bueno, digo 12 ahora Sí, estoy... ok, la comida está bien, todo está bien Sí, señor, hola, ¿me va a dar renta o no? Ok, se ve como que no Bueno, mi flopa solo está dando dinero y dinero y dinero por todos lados ahorita Esa puerta está cerrada, ok Ok, a ver qué hacemos ahora, estoy recogiendo todo el dinero, ya tengo 33 dólares ¿Qué vemos por acá? La comida todavía está bien, mi flopa no come, no sé por qué Ah, aquí está el otro jugador Ok, muy bien, estoy comprándole un poco de comida Ya comió hasta que... muy bien ¡Bien! Ah, ya tengo que... tengo que limpiar eso Muy bien Esta flupa está caminando por toda la casa Y me está dando renta hasta que... ¡Jujú! Compré hasta mañana, te da la renta No sé por qué, a lo mejor no lo puedo ajustar en ese solo día Bueno, ya está dando dinero Nuestro flopa Aquí y ahí ya iba a ir a comer Necesitamos comprar comida ¿O no? ¿O no? Ah, ya lo está... Ok, ¿ahora qué hacemos? Ok, flopa está muy feliz ahorita Dándonos mucho dinerito Que solo tenemos 40 y... Bueno, ya tengo... 60 y... Ok, voy a comprar comida y se la voy a dar ¡Ay no! Está comiendo ahorita No va a tener tanta hambre Ok, la voy a salvar para luego Muy bien Nuestro dinero no es tanto Este señor ya necesita darme la renta Ya casi es el segundo día Ok, déjame agarrar a flopa Muy bien, muy bien, muy bien Ok, le vamos a hacer un pan con queso Acá está la estufa Ya haciendo un pan con queso El otro jugador ya lo hizo, creo Muy bien Ya el flopa está... Necesita su comida Le dimos su comidita Ahora que vaya a comer Nos está dando dinerito Pero no está yendo a comer No sé por qué Ajá 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 Ok, ahora yo creo que yo voy a ir aquí con flopa Ah, ya le voy a preguntar a ese señor si ya me da la renta Dame la renta Ok, sí, hasta que... Renta Luego la renta Ahora que hacemos aquí y allá Nos está dando bien mucho dinero Ahora no sé por qué A lo mejor solo necesita darnos muchísimo dinero Ok Esta flopa está bien feliz Y no creo que tenga tanta hambre ahorita Entonces no le vamos a comprar nada Ay, nos dio dinero Ay, voy a necesitar de limpiar eso Atrás, ahí, o no, o no Oh, bueno, o no Aquí, allá Creo que ya es hora de limpiar eso Ajá Ya es hora Limpiar, limpiar, limpiar Ahí está Ya esperando hasta que... Como otra vez Ajá Pues no le hemos comprado comida Porque no sé por qué Porque no tiene tanta hambre Ay, qué bonito se ve afuera Ajá Muy bonito Ajá Dinerito, dinerito, dinerito Tiene hambre, tiene hambre, tiene hambre Tiene hambre, tiene hambre, tiene hambre Bueno, ya iba a ir a comer Muy bien, muy bien Ahora caminamos por aquí Caminamos por allá Dame la renta Ok, hasta mañana Muy bien Ahora Otro pan con queso Creo que sí Ahora le voy a comprar Esa cosa esa Sí Le compré la cosa esa Aquí esa cosa En donde estoy brincando Sí Muy bien Ahora Nos está dando Dinerito Muy bien No tiene comida Pero no tiene hambre Tampoco Entonces está bien Ay, qué tanto dinero Nos está dando Una torre de dinero Wujú Dinerito que nos está dando Eso es Tampoco Dinerito que nos está dando Dinerito que nos está dando Lámite Tampoco Tampoco Demo Dinerito que nos está dando ¿Qué es esto? ¿En dónde estoy? ¿En dónde estoy? Es... Me morí. ¡Me morí! Me morí. Y me quito un poco de dinero. Me morí. ¡Oh, ya estoy aquí otra vez! ¡Qué bien, no! Ya estoy aquí otra vez. Muy sana. No voy a entrar ahí otra vez. No, gracias. Eso no. Ok. Nos está todavía dando mucho dinero. ¡Qué bueno! Flopa, no entres a esa puerta. Ok. Flopa. Muy bien. Aquí y allá. Nunca van a abrir esa puerta. No sé por qué. ¿Tiene hambre esa flopa o no? Yo no sé. Ay, sí tiene un poco de hambre. Tiene un poco de hambre. Tenemos mucho aquí y allá. Ok. Ajá. Esa. Muy bien. Ok. Tiene hambre. Tiene hambre. Repitiendo. Tiene hambre. Tiene hambre. Tiene mucha hambre. Tiene mucha hambre. Repitiendo. Tiene mucha hambre. ¡Ah! Hambre. La flopa. Muchísima hambre. Ah, ya no. Ya le vienen de comer. Muy bien. Ahora tengo que limpiar eso. Ajá. Limpiar. Muy bien. Ya está terminado. Uh-huh. Ok. Señor, ya me va a dar la renta. Sí, me la dio. Gracias. Uh-huh. Qué chico. Ok. Voy a comprar algo. A ver qué voy a comprar. Aquí y allá. No compré nada. Bueno. Ok. ¿Qué estamos haciendo por aquí? Por allá. Ok. No nos está dando dinero. ¡Danos dinero! Esta flopa no nos está dando dinero. También tiene hambre. Un poco de hambre. Está en amarillo. Ahora compré más comida. Muy bien. Ahora nos va a dar más dinero. Ya. Muy bien. Tenemos... Hola. Quiero hacer tu renta. Más dinero. Sí. Escuchaste bien. Más dinero. Ok. Muchas gracias. Uh-huh. Muy bien. Ok. Y ahora me tienes que dar la renta. Y siempre sé que va a ser mañana. Obviamente. Como siempre. Dame la renta. Hasta mañana. Lo sabía. Muy bien. Flopa nos está dando dinero otra vez. Muy bien. No sé qué compré. No creo que compré nada. Muy bien. Ok. Flopa. Dinerito. Dinerito. Muchas gracias. Las gafas bien chidas de Flopa. Así es. Tenemos una persona que compra la comida y toda la cosa. Y ya nos necesitamos limpiar. Pero yo lo limpié de todas maneras. Ven. Ya viene esa señorita. Así. Miren las gafas. Ahorita les enseño. ¿Dónde están las gafas de Flopa? Las gafas de Flopa. Flopa. Te quiero ver. Flopa. Flopa. Te quiero ver. Bueno. Ya no. Ahora qué. Se ve bien bonita afuera. Otra vez. Muy bien. Muy bonito. Ay. Muy grande. Tú, tú, tú. Ok, Flopa. Ya te quiero ver con tus gafas de sol. Muy bien. Ahora necesito. Ahí está. ¿La vieron? ¿La vieron? Mira. Mírenla. Mírenla. Mírenlo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Con sus gafas. ¡Uh! Muy bien. Esto va muy bien. No ha explotado. Esa es la cosa buena. Y todavía tiene comida. Y por allá. Ok. ¿Tiene hambre, señora de la comida? Por favor. Dile que se vaya para allá. Por favor. Ok. Tú, tú, tú. Dame la renta. Bueno. ¿Cuánto es tu renta? 100 dólares. Muy bien. Mañana me vas a dar 100 dólares. ¿Por qué no está haciendo nada usted? Porque solo está parada ahí. Bueno. No va a abrir la puerta ni usted. Ah. Qué mala. Qué mala. Qué mala, señora. Ok. Que nos está dando esa señora y la flopa. Ya tenemos la señora flopa. Ahora nos va a dar doble el dinero. Miren, señora flopa. Ahí está. Y nos va a dar doble dinero. Ok. Nos está dando doble dinero. Eso es muy bien. Ya tienen bien mucho dinero por toda la casa. Porque la señora flopa está aquí. Muy bien. Flopio tiene comida. Está bien. Muy bien. Está comiendo. Muy bien. Señora flopa, usted también puede comer. Muy bien. Todo está bien por la casa ahorita. Nada ha explotado. Eso es lo muy bueno. Ya con los dos nada explota. Nadie ni nada. Eso es lo muy bueno. Ya. Ahora aquí vamos a ver qué podemos hacer. Este señor. Tienes que esperar. Estoy muy bien en este juego. Si les está gustando el video, danme un me gusta. O si no les está gustando, danme un no me gusta. Si no se han suscrito, eso es lo que tienen que hacer ahora. Esta flopa está muy loca y ya tiene hambre. Espérate, se me olvidó. Vemos por aquí, por allá. No hay nada aquí o allá. No hay nada en esta tienda. Flopas tienen dos bebés. Ok, ya tienen dos bebés. Qué chido. Muy bien. Ya tienen dos bebés. Para mí eso es bien mucho por un flopa que apenas tiene, creo que unos dos años o tres. No sé. Esa flopa tiene solo un poquito de años y ya tiene dos bebés y toda la cosa. Aquí está. Ok, ya me alejé. Tiene un poco de hambre. ¿Cuánto? Dame la renta. Oh, sí, ya me da la renta. Muy bien. Muchas gracias, señor. Ya me dio la renta. Ya. Ok. Ya. Ok. Ahora dame la renta. Ok, hasta mañana me das la renta. Un día más. Solo un día más y ya. Muy bien. Esto va por ahí y por allá. Esto va muy bien. Qué bueno que nadie ha explotado. Quiero ver los dos bebecitos aquí y allá. Muy bien. Ay, señorito. ¿Por qué tengo que limpiar todo? Todo lo tengo. Ok. Esto te dura muy bien. Hasta mañana. ¿Qué fue eso? Una tormenta va a venir. Ay, no. ¿Sabes lo que dije hace rato? Sí. Ya no se fue tan bien. Va a haber una tormenta en el mundo de flopa. Bueno, ya se está haciendo muy noche. Sí, sí. Se está haciendo muy noche ahorita. Ya. Nunca van a abrir esa puerta. Se ven como que ya. Ay, no. ¿Abrieron esa puerta otra vez? La abrieron otra vez. La abrieron otra vez. No voy a ir otra vez. No, gracias. Ya no. Bueno, ya es noche. Hasta el siguiente día. Me va a dar la renta ese señorito de allá. Sí, sí. Buenas noches. Los veo mañana. Buenos días. Ya es el siguiente día. A ver si ese señor ya me da la renta. Gracias a todos por ver este video. Los veo el siguiente sábado. Adiós. Gracias. 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 Gracias.